Tú me conoces, estuve con la selección mexicana cuando enfrenté a Inglaterra en Wembley rumbo a Sudáfrica 2010 y estaré en Londres 2012 cuando María Espinosa defienda su título como campeón en Taekwondo. Estar juntos no es estar a un lado, es llorar con ellos, sean victorias o derrotas. Es caer y levantarnos juntos, es ganar juntos. Hoy cuentas esta historia conmigo, porque siempre hemos estado conectados. Solo que ahora, comenzamos a escucharnos. Londres 2012, contémoslo juntos. La selección mexicana Sub-23 terminó empatando 0-0 con República de Corea en su debut olímpico. El equipo mexicano no pudo ser contundente, de hecho, terminó tirándose atrás ante un Corea muy disciplinado. Centenares de aficionados mexicanos se dieron un cita en el San James Park para vivir con la selección Sub-23 el debut olímpico. Ataviados con sombreros de charros, corongos y bigotes falsos, los tricolores comenzaron a ponerle sabor al debut olímpico. Nadie quiso perderse la historia de la selección, por eso las familias de los jugadores decidieron tomarse unas vacaciones y acompañarlos en la travesía. Los Fabián de la Mora marcaron la pauta, con mantas apoyando al delantero y playeras presumiendo su nombre. El folclore mexicano reinaba en el estadio de Newcastle, hasta que llegaron los coreanos, quienes con producción al límite unieron a los ingleses a su porra para hacerse sentir más fuerte en el inmueble. Con suma facilidad repartieron playeras, globos y banderas para ganar la batalla a los mexicanos. Una batalla que en el terreno de juego terminó empatada con un marcador a cero. Ahora México tendrá que enderezar el camino y buscar un triunfo a Tegabón que los lleve a la segunda ronda. El siguiente partido será el próximo domingo en Coventry. Arropados por centenares de mexicanos, los tricolores abandonaron el St. James Park con ese cero cero frente a República de Corea. La siguiente parada es Coventry, donde enfrentarán a Gabón. Desde Newcastle, Inglaterra, con imágenes de Aldo Gutiérrez. Diana Pérez, en línea con Mediotiempo.com